Hola, buenos días. Hoy os voy a compartir una meditación con un fortalecimiento para mejorar la salud y rejuvenecimiento. Mi recomendación es que lo escuchéis a diario. Como más lo escuchéis, más os contribuirá. Así pues, vamos a iniciar. Tomamos nuestra posición de meditación. Recordamos rodillas a 90 grados, las plantas de los pies tocando el suelo, la barbilla un poquito de entrada hacia el pecho para liberar la nuca de tensiones, la espalda cómodamente recta, los hombros los dejamos descansar y sí que os voy a pedir que para esta meditación pongáis las manos sobre las piernas. No utilicéis algún mudra, poneros en una posición cómoda en la que los dedos de las manos queden separados, no se toquen entre ellos. Bien, cierra los ojos si te sientes más cómodo, más cómoda y hazte presente que tus manos están tocando tus piernas y que tus piernas están siendo tocadas por tus manos. Toma presencia con tu respiración, vínculate con ella y pídele a tu cuerpo que la haga más abdominal. Bájala más. 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 Más calmada. Más pausada. Más abdominal. Más. Y ahora toma presencia de las dos cuestiones a la vez, de tu respiración y de cómo tus piernas están siendo tocadas por tus manos y de cómo tus manos están tocando tus piernas. Más. 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 Más abajo. Más. 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 Y las barreras más ocultas, secretas y escondidas, bájalas también. Más abajo. Más abajo, por favor. Mantente presente. ¿Cómo se siente esto? ¿Más expansivo? Ahora, pídele a tu cuerpo y las moléculas de tu cuerpo que se expandan. No tienes que imaginar, no tienes que visualizar, simplemente di cuerpo y moléculas de este espacio. Por favor, expándanse más, expándanse más, más allá del edificio en el que estás, más allá del lugar de residencia, tan grande como este planeta. Y más allá, ¿qué más es posible? Expándete tanto como el universo y más allá. Y hazte presente de cómo se siente esto en tu cuerpo. Y ahora, dile a tu cuerpo, ¿verdad? Cuerpo, ¿qué contribución soy yo para ti? ¿Qué regalo eres tú para mí? Universo, muéstrame, ¿qué contribución soy yo y mi cuerpo para este planeta y la conciencia? ¿Y verdad? ¿Qué contribución es este planeta para mí? Y no es necesario que pienses la respuesta, simplemente suelta, suelta, suelta la pregunta. Y, hola mundo, estoy aquí, hola mundo, estoy aquí, hola mundo, estoy aquí, y suelta, suelta. Si sientes alguna incomodidad, alguna intensidad, expándela, expándela, más, más y expándete tú también más, más aún, más aún. Y pregunta, ¿qué es esto? ¿Qué puedo hacer con esto? ¿Puedo cambiarlo? Si sí, ¿cómo lo cambio? Y suelta, suelta. Ahora, te voy a pedir que jales energía del universo, a través del planeta, hacia ti, a través de ti, y de nuevo al universo. Del universo, a través del planeta Tierra, hacia ti, a través de ti, y déjala ir. De nuevo al universo. Y sigue ese ciclo. Y una vez más, con total facilidad, gozo. No se requiere esfuerzo, simplemente pon la intención y se hace. Más. Bien. Ahora, voy a iniciar el fortalecimiento. Simplemente escucha mi voz y suelta. Voy a fortalecer a cada una de las personas que vayan a escuchar este audio, ahora y en el futuro. Nivelo y fortalezco la energía individual y glupal. Esto, ¿qué quiere decir? Que las fortalezas individuales van a fortalecer al grupo y que las fortalezas del grupo van a fortalecer a cada uno de los individuos, de los miembros, que escuchen este audio, ahora y en el futuro. Voy a borrar todo el efecto de nuestra mente y de la mente de otras personas sobre nosotros. Separo en todos nosotros el cuerpo de la mente, la mente del cuerpo, el cuerpo del espíritu, el espíritu del cuerpo, el espíritu de la mente y la mente del espíritu. Y envío todo el exceso de mente y todo el exceso de espíritu a otras dimensiones, universos, existencias y lugares transformadores. Eliminado, libre, independiente, soltado y protegido. Desde menos infinito a más infinito, 100% del tiempo, potencial infinito, cimientos, presente, pasado, futuro, cimientos. Ahora, elevo la energía de todos nosotros al 100% con potencial infinito, centrada, equilibrada y estable. Nos ponemos fuertemente neutrales y estables. En equilibrio, centro y estabilidad. Y nos ponemos en sinergia, sintonía, simbiosis con el grupo, con el planeta y con nuestro propósito de vida. Fortalecer, borrar, resetear, reprogramar y reiniciar todos los sistemas. Desde infinito a más infinito, el 100% del tiempo, potencial infinito, cimientos. En el pasado, presente, futuro, cimientos. Ahora voy a reajustar y fortalecer los cinco componentes de nuestro sistema nervioso central. Fortalecemos cabeza, médula espinal, sacro, coxis y cola energética. Y reconecto cabeza, médula espinal, sacro, coxis y cola energética de ida y de vuelta. Y todo el conjunto lo reajusto y lo reequilibro. De arriba a abajo, de abajo a arriba, de izquierda a derecha, de derecha a izquierda, de delante a atrás, de atrás a delante, de dentro a fuera, de fuera a dentro, más allá del interior y más allá del exterior. Equilibrado, centrado y estable. Reajustar, recalibrar y reiniciar todos los sistemas. Desde menos infinito a más infinito, el 100% del tiempo, potencial infinito, cimientos. En el pasado, presente, futuro, cimientos. Tensar y soltar, tensar y soltar, tensar y soltar. Voy a aumentar los niveles de hormonas de crecimiento, de oxígeno en sangre, de agua, nitrógeno, para que llegue a todas las células, en sus matrices internas y externas, a la médula espinal y articulaciones. Y esto se hará al 100% del potencial infinito, cimientos. Vamos a aumentar los niveles de los 9 aminoácidos esenciales, triptófano, tirosina, treosina, lisina, metionina, fenilanina y leucina. También isoleucina y valina. Voy a aumentar los niveles de alicina, histidina y L-carnitina, tirosina, tauretina, teanina. Aumento el pH alcalino y reduzco el pH ácido al 100% del potencial infinito, cimiento. Fortalecer, borrar, reprogramar, resetear, reiniciar, sistemas, órganos, tejidos, células, moléculas, atómico, subatómico, nucleico, subnucleico, campo cuántico, de energía a materia y de materia a energía. Desde menos infinito a más infinito, el 100% del tiempo, potencial infinito, cimientos. Tensar y soltar, tensar y soltar, tensar y soltar. Nos vinculamos con la pituitaria, pineal, timo, epigenomas y telómeros. Muéstrame tu diseño original. Muéstrame tu edad ideal. Muérbete con tu movimiento original, ideal. Y recalíbrate al 100% del tiempo potencial infinito, cimientos. Fortalecer, borrar, reprogramar, resetear, reiniciar. Eliminado, libre, independiente, soltado, protegido. Desde menos infinito a más infinito, el 100% del tiempo potencial infinito, cimientos. Presente, pasado, futuro, cimientos. Bien. Puedes continuar en tu posición de meditación. Tanto tiempo como te sea cómodo, como creas conveniente. Y puedes escuchar este audio tantas veces como quieras al día. Como más lo escuches, más te fortalecerá. Gracias.